Bueno, buenas noches, hoy es una emisión más de Vintage, bienvenidos aquí a su programa, el día de hoy estaremos tratando el tema de, como les digo, me gusta, más bien es, perdón, es me gusta y como les digo que soy cero positivo, fíjense que en todo lo que les platicaré hoy son experiencias personales, experiencias de gente que en los grupos de Facebook me he integrado y aparte de amigos muy íntimos que también han pasado esta situación, ¿no? Pero bueno, como siempre, empezamos ahora sí con todo el protocolo del programa de día de hoy, así que regresamos con nuestras redes sociales y todo lo que prosigue después. Comenzamos. Yo soy gay y yo respeto, 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 yo, 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 yo Yo soy heterosexual y yo no discrimino Yo soy transgénero y soy empática Yo soy humano y yo amo Bright Radio La Radio Diversa Te amo Y aunque ya no estás, te seguiré amando Si me hubieran dicho que se iba a derrumbar cada pedazo de mi vida De mi mundo con tu partida Igual te seguiré amando La vida no importa sin ti No me salen las palabras Para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte Que me haces sentir Como si fuera el verano Y el invierno no existe Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos va a pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo mismo Si no estás al lado mío Si harán largos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que nunca se olvida Llegaste y te vi Y ya no puedo soportar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Y te juro que no es el final del cuento Como mirarte ¿Crees que por ser cero positivo La vida ha terminado? Claro que no La vida sigue Y adoptemos un nuevo estilo de vida Te invito a escuchar Cada martes En punto de las 22 horas Vintage Aquí por Pride Radio En donde te enseñaré A ver el lado humano del VIH Yo soy Marquitos Y te mando un saludo Síguenos por la frecuencia de Pride Radio La Radio Diversal Pues bueno Estamos aquí de nuevo En una emisión de más De vintage En mi diario de vida Hoy el tema del día de hoy es Me gusta y como le digo Que soy cero positivo Bueno Pero antes de comenzar este programa Les recordamos nuestras redes sociales Que es www.prayradio.com.mx Nuestra página de Twitter Que es Arroba Pride Radio MX Nos pueden escuchar Por los podcasts de iVox En Los podcasts de iTunes Y también Y también ya tenemos Una nueva plataforma Que se llama iHeart Y les recuerdo Mis redes sociales Que es Mi Facebook Que es Marquitos Espacio Ed Abreviación de Eduardo Espacio Gles Abreviación de González Espacio L O mi página de Twitter Que es Arroba Marco Igles Mi Instagram Que es igual Arroba Marco Igles Y si no Mi perfil De Spotify Que es Marquitos Falling Angel O con mi perfil De Facebook Bueno Pero Como les recordaba El tema del día de hoy Para poder entenderlo Empecemos Lo que es Entender Que es Ser Cero Positivo Ese será Nuestro punto De partida Del día de hoy ¿No? Ser Portador De VIH Y estar Enfermo De SIDA Son Dos cosas Distintas Ser Portador Del virus O ser Positivo Significa Que puede Transmitir La enfermedad Pero Que todavía No la ha Desarrollado Puede Tardar Varios Años Y hasta Entonces No presentar Ningún Síntoma De la Enfermedad En general Se llama Ser Positivo Al individuo Que presenta En sangre Anticuerpos Que cuando Se le somete A la prueba Diagnosticada Probada Confirma La presencia De anticuerpos Específicos De un Determinado Agente Infeccioso Eso es En lo que Refiere A lo que Es Ser Cero Positivo Ahora Que relación Tenemos Ya tocamos Lo que es Un paciente El proceso Que pasa El esquema De medicación El trato Con el doctor La relación Con las personas Ahora Viene la falta Importante De lo que es Exactamente Hablar de VIH Y Asuntos Del corazón Y no Precisamente Que nos Duela Que Seamos Cardiacos No Simplemente Viene la parte Humana En donde Se relaciona Al VIH Con El amor Y exactamente Es de aquí Es donde surge El tema Del diario Que me gusta Y como le digo Que soy Zero Positivo Todo este tipo De temas Se los agradezco A los grupos De facebook En los cuales Me he Inscrito Que en un momento Más se los Mencionaré Además Experiencias También De mi amigo Abraham Experiencias Mías Y van a ver Que el día De hoy No es fácil Digo Hablar de esto Más con la persona Que quieres Formalizar algo O con La persona Que ya estás Formalizando Algo Pero ya saben Desde un principio Nunca fuiste Sincero Bueno Los grupos Son VIH Aprendiendo A sonreír De nuevo VH México Formas De vivir Con VH VH España Vida VH CDMX Red de personas Viviendo Con VH VH Más Ciudad de México O el grupo De zones 30 40 50 O zones Mix Exacto Y también El grupo De moves También Al grupo De Friday Radio También Tenemos facebook Por Por Friday Radio Y Exactamente Como les decía De ahí surge Toda esa disultima Pero bueno Como le digo Que soy Cero positivo Será Cuantas veces Nosotros Nos hemos bloqueado En este asunto Del corazón Una relación VIH Más amor Nuestra cabecita Empieza a trabajar Al mil por ciento A mil por hora Cuando la solución Es tan sencilla Pero nuestro miedo Puede más Que nosotros Al imaginar A ser rechazados De aquí mismo Uno tiene La autocensura Uno mismo Tiene la negación Uno tiene Ese mismo Autorrechazo Uno mismo Tiene Ese temor ¿No? Esa duda Pero ahora si Yo creo que Siempre Hay que estar En ese tipo De situaciones Lo que es Es El que no arriesga No gana Estamos de acuerdo Que podemos recibir Un no Podemos recibir Un sí O un déjame pensarlo Y te doy la respuesta Más adelante Pero bueno De un no Nadie se muere Lo primero Que va a influir En nuestras acciones Es la seguridad Y confianza En que nos acercamos A la persona Que nos Nos canta Nuestra atención Los suspiros Que queremos Formalizar algo Con ella ¿No? Lo segundo Es Tener al prospecto En cuestión Aquel personaje Que va a hacer Que nuestro corazón Suspire por él Se acelere Y cuando lo veamos Nuestras patitas Nos siemblen ¿No? Otro punto En cuestión Es Ir a la segura De nada sirve Confesarte O confesar En nuestro estatus Si no tenemos El terreno ganado ¿No? Sabemos que Va a ser una moneda Al aire Este tipo De acciones ¿No? Y pues Como les digo De un sí O un no Nadie se muere Lo importante Es que ya tomaste O tomamos La acción De confesarle ¿No? Que nos gusta Pero Que hay un pero Y ese pero Es Ser Portador De VIH O ser opositivo También debemos Preguntarnos ¿Será bueno Confesarle La enfermedad Nota Según la reacción O creencia Que tengamos De su Imagen Ante nosotros Es decir A veces Podemos toparnos Con la persona Más hermosa Del mundo Pero Desgraciadamente Como suele pasar Su cabeza Está vacía ¿No? Hueca O podemos Toparnos Con Gente Que en el plano Es Simpática Muy varonil Una personalidad Muy Muy impresionante Pero eso No incluye La parte Del físico Como sabemos El físico Es muy banal Pero ya saben ¿No? La sociedad El ambiente Gay La televisión Las revistas Los modelos De televisión De pasarela Los modelos De ropa Y todo Nos han Marcado Ese estereotipo ¿No? De que A huevo Necesitamos Una persona Física Mente Pues Hermosa Varonil Para sentirnos Seguros A lo cual Realmente No es nada Ayer En el trabajo A la hora De la salida Bueno No es mucho Pero es lo que Les decía ¿No? Que a veces Este Tener músculos O estar guapo No sirve de nada El cuante este Comiendo Como granulita Y cosas así Y pues Se acerca A otro